El diario New York Times publicó un artículo que a grandes rasgos se llama La cascada de convergencia de las crisis, una prueba para Obama. En este artículo lo que hace es resumir realmente cómo la cantidad de problemas internacionales, de líos y situaciones prácticamente inmanejables que se han juntado durante este verano, habla del avión de pasajeros que acaba de explotar sobre Ucrania en los últimos días, sobre los bombardeos en la Franja de Gaza, sobre las crisis enormes e insolventables en Irak y en Afganistán, también sobre la crisis humanitaria que está viviendo en este momento Estados Unidos, aquí en su frontera con México, con los niños que han emigrado desde Centroamérica. Y se pregunta este artículo, y pregunto a ustedes, si es excepcional que a un presidente le toque enfrentar esta cantidad de problemas en su política exterior o si es algo que realmente ha sucedido a lo largo de la historia que los presidentes de un país como Estados Unidos tengan en este momento o en el momento de su mandato tantas pelotas en el aire o tantos problemas por resolver. Yo creo que es algo que le pasa a todos los presidentes. Es verdad que ha habido una convergencia de varias crisis y que todas juntas parece que no hay tiempo para tanto manguerazo. Tiene que estar Estados Unidos de un lado para otro. De hecho, el otro día Kerry tuvo que viajar a Egipto cuando quizá tendría también que haber viajado al mismo tiempo a Kiev. No hay suficiente tiempo para todas las crisis. Dicho esto, yo creo que el papel de Obama en todas estas crisis, en todas las que ha tenido por lo menos en los últimos dos años, no está siendo malo. A pesar de que se le critica mucho, a pesar de que se dice que su falta de liderazgo es la que está provocando que haya tantos incendios por todo el planeta, yo creo que la experiencia reciente lo que demuestra es que cuando Estados Unidos más interviene es cuando los incendios más crecen. De hecho, los dos problemas más grandes que ha tenido en política internacional, o los dos desastres más gordos que ha tenido su política internacional, han sido herencia de la administración anterior. El caso de Afganistán, el caso de Irak sobre todo, que el país está en una situación mucho peor que estaba cuando entraron las tropas estadounidenses. Por otra parte, teniendo en cuenta que en política doméstica no tiene mucho margen de acción y que no ha tenido la posibilidad de hacer grandes cosas por el bloqueo que tiene en el Capitolio, por lo menos que tenga trabajo en política exterior, porque ahí tiene ocasión de demostrar que puede hacer cosas y que puede ser una presidencia que será recordada para la historia. Paula Lugo. Mira, Obama dice que la política internacional es como un ajedrez, un juego de ajedrez por lo complejo y encima en tres dimensiones. Y creo que en eso tiene más que razón. Pero creo que las características del liderazgo de Obama que tiene ya, que son una característica de su personalidad, desarrollada como líder comunitario, a lo mejor en sus épocas jóvenes en Chicago. Yo estoy hablando con compañeros de él que lo conocieron y que trabajaron con él. Y él siempre ha tenido la tendencia a ser conciliador, de que un problema lo resuelve desde todos los ángulos, involucrando a todas las partes. De pronto esto a los republicanos no les gusta mucho, que pretenden a lo mejor un hombre con más acción, con más liderazgo y determinación. Pero sí creo que a veces Obama llega un poco tarde en algunos casos. No precisamente el de Ucrania, quizás el de Abraham, pero en el caso de Gaza, que si bien es un conflicto, el palestino-israelí que viene desde hace muchos años, no es algo que haya generado él ni mucho menos, a Israel de pronto lo dejó hacer. Recién está comenzando a presionar cuando ya hay más de dos semanas de ofensiva y también hay casi 700 muertos. Cuando habló Obama sobre este tema fuertemente, mostró esa personalidad conciliadora. Se mostró preocupado por la gran cantidad de víctimas civiles, pero a la vez le tendió como siempre una mano a su aliado Israel, diciendo que Israel tiene derecho a defenderse. Siempre como sopesando un poco ambas partes. Pero a veces el liderazgo requiere mayor determinación. Creo que Israel en este caso lo dejó hacer. Y cuando ya hay 700 muertos, la crisis puede irse de las manos y quizás sea ya demasiado tarde como para que esto se serene pronto. Jaime, fuera de cámaras hablábamos de si estas crisis, de repente, son quizás el resultado de una falta de liderazgo en la política internacional. Y si tiene responsabilidad Estados Unidos, como muchas veces los republicanos quisieran culpar al presidente, por haber dejado que escalaran estas crisis, ¿esto es el resultado de lo que está sucediendo en el mundo de una debilidad de Estados Unidos? Yo creo que sí. La respuesta en corto sí. Yo creo que hay que reconocer que el poder de Estados Unidos ha encogido en la última década quizá. Y hay que reconocer también, siguiendo un poco con la analogía que con la carrera Anco Ángel, del bombero que tiene que intervenir en todos los lados para sofocar los incendios, a Estados Unidos ya no le alcanza la manguera, ya no le alcanza el agua. ¿Por qué? Porque han cogido ese poder. De otro lado, también es muy cierto que quizá también parte de la respuesta está en que Estados Unidos necesita revalorar su política exterior. Necesita de una urgente arquitectura de su política exterior en todas las zonas del planeta, en Asia, en Oriente Medio, en América Latina. Necesita replantear los fundamentos de su política exterior porque yo creo que muchas de las crisis que estamos viviendo ahora son consecuencias de los errores del pasado. Te pongo varios ejemplos, rápido. La crisis de los niños en Centroamérica, de la violencia creciente. Yo recuerdo todavía un encuentro de Hillary Clinton, cuando era secretario de Estado, con algunos representantes de la Unión Europea a las que le estaba pidiendo fondos para contribuir a reflotar económicamente esa región. ¿Sabes cuál fue la propuesta de Hillary Clinton? Ella propuso la construcción de una cárcel modelo de alta seguridad en Centroamérica para meter ahí a todos los pandilleros. Esto te da un poco la medida de que a veces las soluciones que se buscan desde Washington no se corresponden con las raíces del problema. Otro ejemplo, Mahmoud Abbas, en el discurso del 2011 ante la ONU, cuando se le negó el reconocimiento como Estado a Palestina. Y además, la estigmatización de Hamas al que se le ha considerado como una organización terrorista. Pues bien, lo irónico del asunto es que John Kerry está buscando y aceptando de facto la interlocución de Hamas para sentarse en la mesa de negociaciones y aceptar las condiciones de un alto al fuego. En pocas palabras, Estados Unidos necesita replantear su política exterior y necesita aplicar nuevas fórmulas porque si no los problemas, los incendios no los va a sofocar. Lo cierto es que justa o injustamente el mundo generalmente culpa a los Estados Unidos de todas las crisis internacionales.